¿Por qué es pronunciamiento y no golpe de Estado? cuando se produce el chufo relativo de Salvador Allende con el 36% de los votos es el Congreso que tiene que resolver y la democracia cristiana le dice nosotros votaremos por usted porque usted es primera mayoría pero tendrá que tener un estatuto de garantía que es famosísimo estatuto de garantía y ahí se ha establecido una cosa que es muy importante dice el día 2 de enero de 1971 el presidente de la democracia cristiana el senador Patricio Gómez expone la reforma constitucional producto de este estatuto de garantía en el Senado y hace un discurso muy interesante hace una revisión completa de los acuerdos y dice casi textualmente ha de entenderse que la totalidad de esta reforma constitucional lleva implícito la responsabilidad que asumen hoy de aprobarse esta reforma constitucional las fuerzas armadas de ser garantes de la institucionalidad chilena y pide entonces un pronunciamiento del Senado y el Senado dice 100% de acuerdo ¿dónde había surgido esto? en el año 1939 en la competencia política entre Rosa, Santa María y Aguirre Cerda los comandos de ambos grupos que no existían las encuestas pero si estaba el olfatómetro que al día de hoy tiene su funcionamiento digamos llegaron a conversar con el presidente de la república en aquel entonces de la altura de San Rivas y le dice presidente nosotros estamos convencidos que el que salga elegido presidente hace por una mayoría muy pequeña por tal motivo queremos una seguridad especial en el acto electoral antes las mesas de repente algunos caciques locales por ahí agarraron las mesas se mandaban a cambiar con ellas y hacían desaparecer los votos que no sé yo entonces Arturo de San Rivas dice en los únicos que tengo confianza son las fuerzas armadas y ahí por primera vez comienzan a ser las fuerzas armadas garantes del acto más trascendente de la democracia que es el voto y eso lo recoge Patricio Erwin dice ya las fuerzas armadas son garantes de lo más trascendente ahora tendrán que serlo en la constitución y en el acuerdo del 22 de agosto de 1973 que como le digo ya a mi filme entre otros se envía a los garantes de esta situación y por eso entonces que viene el pronunciamiento con respecto a la situación política muchos podrán sostener que fue golpe de estado o que podrá tener el nombre que sea pero que no corresponde ese será un debate eterno eterno yo acepto que la gente tenga otras opiniones pero una de las cosas trascendentes de la historia y del buen historiador es entender los hechos en el instante que se produce muchas veces yo veo a gente joven que vive en este mundo y diría que es un mundo absolutamente distinto que tiene opiniones muy definidas sobre ese tema sin las consideraciones que corresponden tener presente así que por eso de ahí viene el nombre del pronunciamiento militar